La Policía Valle realizó una operación de contención contra el homicidio y tráfico de estupefacientes en el municipio de Guacarí. Fueron capturados en fragancia dos hombres, una mujer y aprendido, un menor de edad. Gracias a las labores de verificación de las unidades de investigación judicial, se estableció el actual delictivo de varias personas, quienes pretendían reorganizar la estructura delincuencial Los Mameyes, desarticulada el pasado mes de marzo. Es así que, en coordinación con la Fiscalía General, se despidieron cuatro órdenes de allanamiento y se logró la captura en fragancia de cuatro individuos. En un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, se logra, mediante diligencias de allanamiento y registro, cuatro diligencias realizadas, se logran la captura de cuatro delincuentes, cuatro delincuentes que venían generando zozobra e inseguridad y participando de acciones delictivas como la comercialización de estupefacientes e instrumentalización de personas. De esta manera, también se incauta en el procedimiento un arma de fuego tipo revólver, que también estamos analizando en la uniprocidencia balística, si guarda relación, porque la información que tenemos, con cuatro homicidios en este municipio de Huacarí, estas personas fueron dejadas a disposición por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, por tráfico, fabricación también de estupefacientes y dado a la gravedad de los hechos, se le da la medida intramural. También resaltar que alias Calero y alias Vampirín, dos de estos reconocidos delincuentes capturados, venían siendo recurrentes en el delito y han participado de hechos sicariales que estamos investigando. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y en audiencia de control de garantías, les fue impuesta la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario y centro de reclusión de menores respectivamente, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¡Gracias!